¡Suscríbete! Sale mal a la recta, en ese momento puedo agarrar un poquito más de succión que en el resto de las vueltas, llega apretado a la curva 1 y se pasa y ahí es cuando intento, que fueron 3 curvas de locos veníamos a la par casi con Jonito, con Valentín estiro el frenaje en la 3, sabiendo que podía perder todo se me pone al costado, también corrigiendo como Jonito en la curva siguiente vuelvo a estirar para no darle chance a los que venían atrás de que se estiren y también se me pone al costado, salgo muy mal a la contrarrecta y veo que ellos salen peor, ahí es cuando me dicen que se habían tocado y bueno, con esa diferencia, de ahí en más, Valentín venía más despacio que yo era una realidad, venía perdiendo ritmo, me permitió escaparme tanto de Jonito como de Matías, que eran los que por ahí venían más rápido y con chance de pelearme y cuando vi que tenía esa diferencia, la verdad es que lo único que venía pensando es que no saliera un pescar, otro pescar, no quería más pescar no quería pelearla más en la curva 1 con un buen ritmo, tratando de cuidar todo cuidando la goma, cuidando el motor, la caja sabía que en caso de que Jonito quisiera intentar algo yo tenía un resto como para seguir para adelante y bueno, por suerte se dio es el retiro de mi ídolo y poder regalarle este 1-2 con Jonito creo que es el sueño de los dos porque siempre se aplican sanciones duras a quienes no están dentro de la Copa cuando tocan a alguno que está dentro de la Copa ya lo hemos vivido en los años anteriores y qué opinión tenés al respecto teniendo en cuenta que hoy justamente si hacemos las cuentas estarías ahí adelante en la lucha por la Copa y es como que te frena un poco con respecto a otros que están dentro para poder pelear una posición ¿sentís que es un poco injusto eso? lo que sugieren los comisarios deportivos es obviamente que tengamos un poco más de cuidado con los integrantes de la Copa cosa que no veo mal porque en definitiva esos 12 hoy por hoy son los que están peleando el campeonato los 3 de último minuto por ahora tengo la suerte de ser parte de esos 3 de último minuto pero no estoy dentro de la Copa y es una simple sugerencia desde ya que si uno perjudica a uno de la Copa es verdad que se sanciona de manera más dura y no lo veo mal porque le quitás por ahí la posibilidad a ese a ese que está dentro de la Copa que hizo una etapa regular muy buena poder pelear por el campeonato